¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Apocalipsis Creepypasta? El más nuevo y divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en este botoncito de arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video de Itaerba, ¿eh? Y en esta ocasión estamos en este jueguito de La Puerta Equivocada y estoy con mi amiguito... ¡Ja, Takanubi! ¡Ay, sí! Bueno, recuerden dejar muchos likes, suscribirse, compartir, recuerden suscribirse y visitar el canalcito de mi amigo Nubi. ¡Oh, sí, por favor! ¡Ay, bueno! Vamos a comenzar con esto y recuerden que tenemos que escoger una puerta para llegar hasta el final y escoger el llamanque, así que Nubi. ¡Sí! ¡Escoge qué puerta vamos a usar! ¡Oh, está bien! No sé, estoy viendo la pared porque se me hace más divertido. ¡Ay, Nubi! Bueno, vamos a comenzar con la verde. ¿Estás listo? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me espantaron! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, te van a destruir, Daen! ¡Ahí viene el chiquitín! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Pégale, Nubi! ¡Sí! ¡Ja! ¡Oh! ¿Ya ves lo que te pasó? ¡Ay, sí! ¡Oh! ¿Qué hay otros? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pégale, Daen! ¡Ay, sí! ¿Ahora cuál? ¡Ay, yo digo que me voy! ¡Ay, no vienes bien, cobarde la maría! ¡Oh, no! ¡Ay, ¿de dónde salió el aldeano? ¡Vamos! ¡Ayúdenme! ¡Sí! ¡Toma! ¡Oh, bien! ¡A ver aquí! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, ya es! ¡Nos están poniendo una golpiza! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Ay, ya había muchos! ¡Ay, te voy a quedando otros allá adentro! ¡A ver, métete al aldeano! ¡Ya no! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos a ver! ¡Ay, te va, Nubi! ¡Yo digo que... ¡No, yo no quiero jugar! ¡Oh, la doja! ¡La doja! ¡La doja! ¡Ay, mala idea, Nubi! ¡Oh, sí, ya sé! Pero eso es justamente lo que quería. ¡Ay, Nubi, eres bien raro! ¡Vájales! ¡Sí! ¡Ay, listo! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Ay, no! ¡Ay, ahí no había nada! ¡Ay, sí, ya me di cuenta! ¡Nos van a poner una golpiza! ¡Ay, sí, ya sé! ¡Tomen porquerías! ¡Vamos! ¡Ya no hay nadie, no! ¡A ver, vamos para acá! ¡Ahora, te va, Nubi! ¡Ay, yo digo que el doza! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Pura porquería también! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ayúdame! ¡Sí! ¡Ah, cómo es que me pegan! ¡Yo me voy a esconder aquí! ¡No seas tan pozo, eh! ¡No, sí, mira! ¡Ahorita vamos a hacer la trampa de las puertas! ¡Ah! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ah, yo me escondí! ¡Ves! ¡Ah, tienes razón! ¡Sí funcionó! ¡Oh, ya vienen más! ¡Vamos a abrir este! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, está bien! ¡Está bien, porquería! ¡Está bien, está bien! ¡Ah, pégales! ¡Sí, está bien, pero está difícil pegarles! ¡No se dejan! ¡Ay! ¡Aquí está la puerta! ¡Ah, me ven! ¡Ah! ¡Este estaba libre! ¡No sé cómo lo logró! ¡Aven! ¡Vamos a poner un spawn point! ¡A ver! ¿Están listos? ¡No! ¿Qué me pegó? ¡Oh! ¡Me pegan de aquí! ¡Pégales! ¡Ah! ¡Nos dejaste solos al... ¡Nos echaste al aldeano y a mí! ¡No, eh! ¡No! ¡Ya no tengo! ¡Ya no tengo armas! ¡Voy a hacer la puerta otra vez! ¡A ver! ¡Y aquí, y aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Tú creías que yo no iba a entrar? ¡Ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí me pegan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, sí se pone difícil! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, bien! ¡Mira! ¡Lo estamos logrando! ¡Ah, pero si tú no me estás haciendo nada! ¡Toma! ¡Ay! ¡TNT! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí viene TNT! ¡Oh, no! ¡Ayuda, Nubi! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Ay, encuentra la aldeana, eh! ¡Para que te dé las armas! ¡Sí, lo sé! ¡Ay, no se puede! ¡Pero ahorita abrimos todas esas! ¡Porque no sé dónde está la puerta! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Espera! ¡Deja, compro todo esto! ¡Oh, bebé! ¡Ay, Nubi! ¡Esto se está poniendo complicado! ¡Sí, lo sé! ¡Oh! ¡Bueno, ahí está esto! ¡Bien! ¡A ver! ¡Vamos a abrir esta puerta también para saber que aquí está el aldeano! ¡Ay, Nubi! ¿Qué pasó? ¡Está poniendo bien difícil! ¡Sí, lo sé! ¡Pégales! ¡Pégales, pégales, pégales! ¡Ah, aquí está la puerta! ¡Sí! ¡Pero vamos a ver si no hay otro secreto aquí! ¡A ver! ¡Tomen! ¡Pégales! ¡Sí, sí, pégales, pégales! ¡A ver! ¡Que nos destruyen! ¡Tomen, tomen, 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 tomen! ¡Toma! ¡Bien! ¡Ay, toma! ¡Oh, men, men! ¡Esto está bastante bien! ¡Ay! ¡Pégales, pégales! ¡Vamos! ¡Aquí quedan otros! ¡Vamos a sacarlos! ¡Toma! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Bien, Nubi! ¡Oh, esto nos está saliendo de la perfección! ¡Sí, lo sé! ¡A ver! ¡Vamos entonces ahora aquí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a romper! ¿Cuál escoge, Nubi? ¡Eh! Yo digo que el amarillo ¡Está bien! ¡A ver! ¡Toma! ¡No salió! ¡Voy a escoger yo el naranja! ¡Oh! ¡Oh, no salió! ¡Escogí! ¡Escogí el dojo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡El rojo! ¡Ay, no salió! ¡El café! ¡Oh! ¿Quieres que salga? ¡Oh! ¡Solo saqué el Mega TNT! ¡Ay, me van a destruir! ¡Oh, quítense, quítense, quítense! ¡Ay, no! ¡Ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ahí está Mega TNT! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos a destruirlo! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Oh, sí, a él! ¡Ay, tengo que abrir el... ¡Este! ¡No! ¡No salió aquí nada! ¡No! ¡Toma, toma! ¡El aldeano se está ocupando de Mega TNT! ¡Ay, sí, ya vi! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Esto se puso complicado! ¡Necesito encontrar las armas! ¡Oye, encontré la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, yo estoy ahorita poco! ¡Corre, Nubi! ¡Sí, ya voy! ¡Oh, aquí está! ¡Este era el aldeano de las armas! ¡Oh, beben, ya las vas a tener ahora, sí! ¡Sí! ¡Y ahorita nos encargamos de los demás! ¡Oh, beben, Aen! ¿Ahora sí ya estás súper listo para pelear? ¡Claro que sí! ¡Ay, no más que sí es bastante peligroso este! ¡Nos está desdotando! ¡No te preocupes, mira! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Toma! ¿Ves? ¡Oh, bien, Aen! ¡Eres bastante poderoso! ¡Vamos a abrir! ¡A ver! ¡Ahora estamos a un paso de llegar a la salida! ¡Oh, está bien! ¡Vamos a abrir este! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Oh, ahí salió el creeper! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos que derrotar al creeper! ¡Toma, toma! ¡Quítate, Nubi! ¡Quítame! ¡Es que no me dejas arrojarle flechas! ¡Ah, beben! ¡Ay, mantelo! ¡Esta, men! ¡No, no, 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 no! ¡Que no se les escape! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manténgala ahí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, beben! ¡Ya lo estamos derrotando, eh! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Oye, el aldeano se está peleando aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos a destruirlo, ¿sabes? ¡Sí! ¡Tomen cochinadas! ¡Bien! ¡Veera, aquí! ¡Donde este! ¡Oh, no! ¡Está difícil! ¡Sí, lo sé! ¡Oye, escoge ahora tú cuál! ¿Cuál quieres que abramos? ¡Yo digo que de allá! ¡Bien! ¿Cuál? ¡El amadillo! ¡No! ¡No! ¡No salió nada tampoco! ¡Tomen! ¡Ahora el azul! ¡Oh, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, noobie! ¡Ah, es que está difícil! ¡El rojo! ¡Tomen! ¡Amen! ¡Ah, este aldeano se me cruzó! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Oh, sí! ¡El aldeano se cruzó! ¡Vamos, vamos! ¡No hay nada! ¡Aquí hay otro! ¡Vamos a ver! ¡Tomen! ¡Oh, también más! ¡Uy! ¡Aquí había muchos! ¡Vamos a ver! ¡A este! ¡Ay, no hay nada! ¡Eh! ¡¿Cuál?! ¡El verde! ¡A ver, vamos a abrir el verde! ¡Oh, tampoco hay nada! ¡Ay! ¡Rosa! ¿Qué? ¿Dónde está el diamante? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Végale! ¡Toma! ¡Oh, aquí está el diamante! ¡Mira! ¡Sí, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay, bien! ¡Bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo Recuerden dejar muchos likes Suscribirse y compartir Y suscríbanse a Nubi ¡Adiós!